Esta es la lista de los 7 formidables centros delanteros en la historia del Cruz Azul. El séptimo puesto es para Agustín Manso, un centro delantero de choque que iba muy bien por alto y se sabía anticipar para llegar a tiempo a su cita con el balón. Manso es de extracción americanista, pero vivió su mejor etapa goleadora como integrante del Cruz Azul y se quedó muy cerca de integrar la máxima decena de anotadores celestes. Al llegar a la red de rivales en 53 ocasiones a lo largo de 5 años. El sexto sitio entre los formidables centros delanteros del Cruz Azul es para Octavio Muziño, quien por sus dotes goleadoras llamó de inmediato la atención. Conocido también como El Centavo, debutó en la organización cruzazulina en la temporada 69-70 y un año después aportó 14 goles para que el Cruz Azul se adjudicara el título del Torneo México 70. Para la campaña 73-74, Muziño, quien anotó 49 goles en 4 años con la máquina, fue transferido al Guadalajara donde en una discusión en un bar con un acaudalado jalisciense, fue herido con tres balazos y falleció días más tarde en un hospital cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera. El dueño del quinto escalón entre los siete formidables centros delanteros de Cruz Azul es para el brasileño Carlos Eloir Perucci, un atacante de buen manejo de balón y una gran serenidad para definir frente a la meta rival. Llegó para el Laguna en 1972, de ahí pasó en 1977 el Atlético Español, club en el que consolidó sus dotes como goleador y que continuó por la misma senda en la organización celeste, donde en tres temporadas consiguió la cantidad de 47 goles en torneos de liga. El cuarto puesto entre los siete formidables centros delanteros de Cruz Azul es para el trota equipos uruguayo Sebastián Abreu. Este atacante charrúa tuvo una particularidad, es el que más se acerca al número de goles conseguidos por José Cardoso en los campeonatos de goleo individual en torneos cortos. En el verano 2002, Abreu consiguió el título con 19, mientras que el príncipe guaraní en la apertura 2002 logró la corona con 29 anotaciones, 10 más que el espigado delantero celeste. La tercera plaza entre los siete formidables centros delanteros en la historia de Cruz Azul es para el argentino Emanuel Villa. El buen ojo clínico de la directiva cruzazulina permitió contratar proveniente del Derby County inglés en julio del 2009. Su fichaje rindió buenos dividendos desde su debut al anotar un gol en la victoria de 3 por 0 sobre los Pumas de la Universidad y terminar la etapa regular del torneo Apertura 2009 en la cima de los anotadores con 17. Villa escaló a pasos agigantados posiciones entre los máximos goleadores de liga en la historia de la máquina celeste al ubicarse en el décimo puesto con 54 tantos en apenas seis torneos. El segundo lugar entre los siete formidables centros delanteros en la historia del Cruz Azul es Horacio López Salgado. El nacido en Taxco Guerrero en septiembre de 1948 es otro elemento que surgió en el América pero que logró su consolidación goleadora en el Cruz Azul. Horacio llegó para la temporada 71-72 y fue parte de la columna vertebral en la conquista del tricampeonato de liga consecutivo celeste entre 1972 y 74, además de un campeón de campeones frente a la América en 1974. Horacio se hizo presente en el marcador en la etapa del tricampeonato ante el Atlético Español y todavía le alcanzó el olfato goleador para manifestarse frente al marco rival contra los Pumas de la Universidad en la final de la temporada 78-79. El sitio de honor es para Carlos Hermosillo, el máximo goleador en la historia de la organización Cementer en torneos de liga con un total de 169. El grandote de Cerro Azul es el último jugador en proclamarse tricampeón de goleo individual en forma consecutiva en torneos largos. 27 goles en la 93-94, 35 en la 94-95 y 26 en la 95-96. Hazaña que solo fue empatada por el ecuatoriano Cristian Benítez en torneos cortos entre el clausura 2012 y el clausura 2013, pero con números goleadores muy inferiores. Hermosillo es además el héroe que por naturaleza tiene todavía el Cruz Azul al anotar por la vía del pénalty el gol que le otorgó a la máquina celeste, su más reciente título de liga en el invierno 97 frente a León luego de una arteria entrada que le hizo el portero argentino Ángel Comiso y que le provocó una herida a un lado de la ceja. Hermosillo todavía con la sangre en la camiseta y en la cara cobró en forma magistral la pena máxima engañando completamente en el cobro al engreído portero argentino Ángel Comiso. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.